Ante la falta de medicamentos en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, el secretario de la subsección 07, que depende del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Carlos Alberto Pérez Bautista, amagó nuevamente con iniciar un paro general de labores, el cual podría estallar este martes. En entrevista a Carlos Pérez Bautista, aseguró que la situación de medicamentos en el hospital es insostenible, ya que hasta el corte del día viernes se contaba con el 30% de los fármacos, los cuales podrían durar hasta una semana. Pérez Bautista señaló que el suministro de los medicamentos es responsabilidad del gobierno del Estado y no tanto de la empresa, que desde hace aproximadamente dos meses ganó la licitación. El secretario general detalló que durante la tarde de este lunes se llevará a cabo una mesa de negociación con las autoridades de salud y del Estado para darle una pronta solución a esta falta de medicamentos. Realmente nosotros lo atribuimos a que hubo un total desconocimiento en cuanto a la contratación de la empresa farmacéutica que va a sortir al hospital. Estaba una empresa anterior que era intercontinental de medicamentos, aparentemente hubo un conflicto laboral ahí, sus oficinas, sus bodegas de ellos están tomadas por el personal que ellos tenían, entonces se supone que por esa razón cambiaron a la empresa, está ahorita Farmacias Fénix del centro es la que está contratada para sortear a todo el Estado de medicamentos y material de curación. Sí, nosotros estamos pidiendo que se nos dé una copia de esa licitación para saber quiénes son los que intervienen en la empresa, quiénes son los representantes y poder checar esa información, si en verdad es este señor Candiani, el que está involucrado en todo esto, cuál es su participación y qué función tiene con la empresa. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.